Este fue uno de los nidos de conspiraciones, de traiciones, de espionaje, de pactos secretos más intensos durante la Revolución Francesa. Aquí se reunían básicamente lo que en la época se llamaba los enragés, los rabiosos, los revolucionarios más extremistas y aquí fue donde vinieron a parar los españoles que estaban a favor de la Revolución Francesa y que estaban visitando París para prestar sus servicios a la causa revolucionaria, concretamente José Marchena, José Evia, Juan Antonio Carrese y otro español que llevaba mucho más tiempo en Francia todavía que se llamaba Andrés María de Guzmán, que era ya un viejo exiliado aquí en España que era amigo personal de Danto. Fue más o menos una docena de españoles que estaban, algunos en Francia, en París o en otras zonas de Francia, sobre todo en la parte limítrofe de la frontera del País Vasco, sobre todo en la zona de Bayonne, en el momento del estallido de la Revolución y otros que llegaron cuando la Revolución estalla atraídos por las nuevas ideas. Entonces es ese grupo el que emprendió una tarea tan grande, ambiciosa, como fracasada, que fue tratar de llevar las ideas revolucionarias hasta España. Hubo una serie de españoles que quisieron participar y tener una influencia en la Revolución francesa, o en el bando de Robespierre, o en el bando Girondino, con no demasiado éxito. Y sin embargo, la única que de verdad tuvo una influencia en la Revolución francesa fue Teresa Cabarrus, que era la única que no quería tener ningún protagonismo, porque estando en prisión, en Bordeaux, fue rescatada la prisión por Jean-Baptiste Thalian, uno de los líderes revolucionarios, del que se volvió, del que se convirtió en amante. Y fue a causa de que Robespierre la condenó a muerte que Jean-Baptiste Thalian, para evitar el asesinato de su amante, dio el golpe contra Robespierre. Es decir, que de manera indirecta, Teresa Cabarrus jugó un papel absolutamente fundamental en la evolución de la Revolución francesa, cosa que no consiguieron ninguno de los otros con todas sus ideas y su voluntarismo. La verdad es que ellos siempre tenían la idea de España en la cabeza. Es decir, eran españoles que estaban en Francia para tratar de servir a España, para tratar de cambiar España desde el lugar donde habían empezado los cambios en el mundo, que era París. La Revolución francesa fue un gran imán para todo el mundo. O sea, fue como la Revolución Soviética en un momento dado, o la Revolución Mexicana en su época, o la Guerra Civil Española. Es decir, fue uno de esos puntos de conflicto que no se limitan a un país. Se convierten en un símbolo de una época. Entonces, a la Revolución francesa acudió gente de muchas partes, también acudieron los españoles. Lo curioso es que, claro, como la mayor parte de estos españoles que lucharon por llevar las ideas de la Revolución francesa, pues fracasaron. Unos porque murieron ejecutados, otros porque tomaron partido por los afrancesados cuando la invasión napoleónica de España y, por lo tanto, por el lado de los derrotados. Es decir, digamos que fueron derrotados en diversas guerras. Entonces, su memoria es una memoria que ha quedado más o menos perdida. Es una especie de generación perdida dentro de la historia española. Y no son muy conocidos en España, menos todavía en Francia. Sin embargo, lo interesante es que yo creo que son personas que jugaron un papel muy importante en la evolución de las ideas dentro de España. Porque cuando se hace historia, generalmente se habla de grandes, las grandes figuras que marcan época. Pero para que una gran figura llegue a ser lo que fue, hacen falta otras muchas miles de personas que hacen ese pequeño trabajo de asfaltar las carreteras de la historia por las cuales después se pasean los próceres. Y estos españoles son de esos asfaltadores de carreteras. Son de los que fueron difundiendo ideas y dando los primeros pasos que después llevaron a reformas en España, llevaron a cambio, llevaron a la introducción de las ideas liberales. Con la invasión napoleónica de España, la mayor parte de los españoles que habían estado en Francia participando en la Revolución francesa optó por el lado de José Bonaparte. Para ellos, esas tropas llevaban la modernidad a España. Podían llevar la modernidad a España. Pero el eco más curioso de todo esto es que, mientras estuvieron en Francia haciendo su labor de propaganda de las ideas revolucionarias hacia España, consiguieron que un grupo de revolucionarios españoles que no se habían exiliado y que estaban en Madrid, liderados por un profesor, un pedagogo que se llamaba Joan Picornel, esta gente intentara aplicar en España aquellas directrices políticas que ellos estaban dando desde Francia. Y hicieron, Picornel y la gente de su grupo en Madrid hicieron la primera intentona revolucionaria de España, de la que se tenga noticia, que es la conspiración de San Blas de 1795. Evidentemente, fracasaron en una conspiración que debía provocar un levantamiento popular en el barrio de Lavapiés, pero la policía los descubrió la noche antes del levantamiento y acabaron todos en la cárcel, condenados a muerte. Y, al final, les conmutaron la pena de muerte por la pena de destierro en prisiones de América. Y los mandaron a la prisión de la Guaira, al lado de Caracas, en Venezuela. Y, desde dentro de la prisión de la Guaira, consiguieron organizar la primera revolución independentista de América Latina, que es la conspiración de Guairi España de 1797. Es decir, que aquella semilla que se había sembrado en París, en aquel grupo de exiliados, soñadores y un poco locos, pues acabaron dando ciertos frutos en el lugar más insospechado, que era América Latina. Claro, ¿qué queda de toda esta gente en París? Bueno, pues, más de 200 años después no queda mucho. Quedan algunos lugares, algunos sitios. Queda el Café Corracha. Quedaba, porque ahora lo han cerrado y ahora se lo han convertido en una boutique. Pero ahí está la fachada, está el lugar que se puede visitar en el Palais Guayal. Está la iglesia donde se casó Teresa Cabarrus. Algunos lugares donde ellos se alojaron. Pero ahí, yo creo que lo que más va a sorprender a quien me haga esta ruta es darse cuenta de que, siguiendo los pasos de estos hombres, van a estar, en realidad, visitando los centros neurálgicos de lo que fue el París de la Revolución. Y, en concreto, yo creo que lo más sorprendente va a ser la visita a la Catedral de Notre Dame. Porque, aunque parezca increíble, también la Catedral de Notre Dame está relacionada con estos españoles y con la Revolución Francesa. Porque fue un español, Andrés María de Guzmán, quien encabezó el grupo de revolucionarios que se introdujo en la Catedral de Notre Dame para hacer sonar la gran campana de Notre Dame la noche del 31 de mayo de 1793. Que es cuando, con esa señal, el toque de arrebato de la campana de Notre Dame, se levantaron todos los barrios obreros de París y llevaron al poder a Robespierre. Es un momento clave, es el inicio del terror, lo que se llama el terror en la Revolución, y el hombre que capitaneó eso y que tuvo su gloria por un día fue precisamente un español. Así que yo creo que, siguiendo los pasos de estos españoles, se puede ver el París que uno conoce, pero con otros ojos. listo!! !!!! ack Gracias por ver el video.